Estamos aquí en Lobos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura, con el área de emergencia agropecuaria del Ministerio de Agricultura, la Dirección Nacional, con también colegas que son de Jefatura de Gabinete del Ministerio de Agricultura, y con el municipio de Lobos, y también con colegas de la Secretaría de Agricultura Familiar, estructurando, si se quiere, un plan de atención a los productores agropecuarios en la urgencia, y ahí hemos hecho una segmentación, buscando definir una primera instancia de ayuda de urgencia a los pequeños productores, estableciendo una línea de corte aproximadamente en el orden de las 50, 60 madres en los productores forcinos, y unas 50 vacas en ordeña para los productores de tambo, y en cuanto a los productores más grandes, se está coordinando junto con el municipio y el Ministerio de Agricultura, una tarea que ya va a demandar algunos días más, con respecto a la mejora de caminos rurales. En eso está a pleno trabajando el Ministerio de Agricultura, buscando priorizar aquellas zonas más sensibles para la recuperación de caminos. En el caso de los pequeños productores porcinos y de tambo, la situación de emergencia ha lamentablemente determinado que se les complica mucho el esquema de mantenimiento del rodeo, de alimentación del rodeo, han perdido muchas áreas de pastoreo, y en este caso, como hay que apuntar a resolver con grano, grano molido en el caso de porcinos, y maíz partido en el caso de los rodeos de tambo, es importante resolver la coyuntura en el corto plazo para mantener los rodeos y mantener el sistema productivo en funcionamiento. Aparte de Lobos, estamos haciendo un relevamiento similar en Roque Pérez, se ha conformado un relevamiento también del mismo tipo en Roque Pérez con el municipio y con el Ministerio, una situación similar se ha podido relevar en el caso de Bransen, y también estamos estableciendo una guía de asistencia a productores apícolas para darle apoyatura a partir de que las colmenas están en una situación de estrés por el movimiento, por la modificación del entorno, y lo que se busca es recuperar a las colmenas para en la salida del invierno no tener pérdidas, eso también para productores apícolas. Gracias por ver el video.